La parte final de la agrupación 98, muchas gracias Comenzamos a despedirnos, próximo lunes estamos en Ámbil Ya no quiero a ti, todo a terminar Aunque no era hoy, esto ya pasó Todo lo aposté, tú hiciste lo mismo No hay más que decir, este ya es el fin Solo hay un ganador y a un lado un perdedor La historia siempre así, yo y me ha tocado a mí Solo hay un ganador y a un lado el perdedor La historia siempre así, yo y me ha tocado a mí Aunque la verdad logra solo herirnos No puedo disfrazar de blanco lo que escribí Siempre desde aquí Fuerte entre tus brazos Todo fue pensar Que era mi lugar Los dioses juegan hoy Con nuestro corazón Deciden sin piedad Quien sigue y quien caerá Los dioses juegan hoy Con nuestro corazón Deciden sin piedad Quien sigue y quien caerá Para las chicas ahí, para Jessy, para Inel Ángela, Lili